Gracias Señor, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno en la silla, su misericordia sobre mí, con toda mi alma y mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno en la silla, su misericordia sobre mí, con toda mi alma y mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno en la silla, su misericordia sobre mí, con toda mi alma y mi corazón, yo le adoraré. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno en la silla, su misericordia sobre mí, con toda mi alma y mi corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno en la silla, su misericordia sobre mí, con toda mi alma y mi corazón, yo le adoraré. Amigo bueno me nací con su misericordia sobre mí Con toda mi alma y mi corazón yo enamoraré